¿Dónde está mi Demon's Souls? ¿Dónde está mi Silent Hill? Tranquilo, tranquilo que vamos a tener dos horas aquí ¿Sumo? ¿Y eso, tío? ¿Esas orejillas? What the fuck is going on here, man? ¿Qué hace Garfield ahí? Este es el de los cereales, ¿no? El Frosty de que dos Ahí haciendo publicidad ¡Hostia, ya sé lo que es! ¡El LittleBigPlanet! ¡Vamos! LittleBigPlanet Bueno, vamos a ver, Zack Boy Vale, que sea en 3D ¡Eso es! ¡En 3D! ¡Oh, joder! ¡Eso sí! A lo Galaxy O Mario Odyssey en general Eso era lo que le faltaba, que fuera 3D, te lo juro Lo he pensado justo antes de que saliera A mí también Yo soy muy fan del LittleBigPlanet Y me imagino que se podrá en cooperativo y tal A varios jugadores ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! Chicos, me ha usado en 2 minutos, ¿eh? ¡Hala, vuelvo! ¡Venga! Es que me parto de los cojones con LittleBigPlanet, tío ¡Hostia! Pegando hostias, ¿eh? Y todo, esas roines Bueno, antes también pegaba hostias con el... Con los analógicos A mí el rollo que lleva los LittleBigPlanet me encantan, tío Y vamos a ver quién Sumo Digital lo estaba desarrollando Eso se iba a decir, digo Me parece que Media Molecule a lo mejor no iba a volver a desarrollar esto Pero sí ceder a que en este caso Sumo lo haga Bien, puede estar muy bien Mira, ahí tenemos ya 3, 4 jugadores Muy bien Sí, ahí está un cooperativo Mola, 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 mola Ojo Bien, un LittleBigPlanet Bien, 3D, tío Ese era el cambio que necesitaba LittleBigPlanet LittleBigPlanet necesitaba una buena base jugable Que en lo que es jugabilidad A mí siempre me han parecido bastante malos A Big Adventure, a ver qué pasa ahora Va a pasar algo Ah, los bichos No pinta mal, ¿no? Pinta el juego como tener un Crash, como tener un Ratchet Un juego para jugar y que pueda ser cooperativo Salvando la distancia